...reconocido como el más tradicional del país. Parecería extraño, pero no estamos en la Palestina de la ocupación romana. Estamos en Santo Domingo de Guzmán, República Dominicana en la época moderna. Es la Semana Santa de 1982. Y aún se conservan costumbres tradicionales que nos legaron nuestros antepasados españoles. Las iglesias vestidas de negro, las imágenes ancestrales que todos conocen, las procesiones que van por la calle seguidas de un público fervoroso. Y a pesar de esto, el pueblo aún guarda costumbres carnavalescas que son extraordinarias. En todas las épocas, todos los pueblos han mostrado pasión por las diversiones públicas. Todos también se han entregado con el mismo ardor a los juegos y los placeres que le permiten pasar agradablemente el tiempo. Y que variando incesantemente, se han multiplicado según el carácter de las naciones y los cambios caprichosos de la moda. En la Edad Media Europea, las diversiones estaban condicionadas por el temor a la profecía bíblica que decía que el mundo se acabaría a los mil años. Este terror del milenio duró dos centurias, por lo cual los pueblos de la Europa medieval pasaron 200 años esperando el juicio final. Esta gran espera fue aprovechada por el Papa Urubano IV, quien en 1264 promulgó la Bula Transiturus, ordenando que se hicieran representaciones de los misterios de la Biblia, autos sacramentales, y al final se regocijara con la representación de la muerte, el diablo y otros caracteres. Así tuvo su origen el teatro religioso popular, que a partir de este momento toma una importancia capital en las costumbres de estos siglos sombríos. El diablo es uno de los personajes más acreditados, con variados nombres y figuras en los misterios, farsas y moralidades. Desde Roma, subiendo a través de Italia, estas celebraciones llegan a Cataluña y de allí se diseminan por toda España. Cuando se produce el descubrimiento, ya la celebración del Corpus Christi, que fue lo que en realidad creó la Bula Transiturus, estaba bien acentuada. Con la conquista, los españoles aportan sus formas particulares de celebración, que se enraizan para siempre como costumbres en sus colonias. En Santo Domingo, durante la época colonial, la celebración de las carnes tolendas y del Corpus Christi siempre terminaba con una batalla a naranjazos, en la cual tomaban parte no tan solo el pueblo, sino hasta los oidores y los clérigos de la ciudad. Esa misma guerra de naranjas se conserva aún como una costumbre de fin de carnaval en una antigua ciudad del Valle de la Vega Real. La concepción de la Vega ha conservado en su carnaval elementos que lo acreditan como el de más antigua ascendencia europea. De esa historia de celebración religiosa, el personaje que predomina e impresiona es el diablo. Y todos tienen la oportunidad de ser él, aunque sea por unos días, con su cara, con su careta. ¡Gracias! ¡Gracias! España, una nación esencialmente católica, toma de estas cosas y la traslada al continente americano. Cabe de la gloria a la isla de Santo Domingo de ser la primera que recibe esta influencia hispánica del carnaval. La remembranza más antigua que se tiene en conocimiento del carnaval en la isla de Santo Domingo corresponde a la Colta Virreinal de Don Diego Colón y Doña María de Toledo, donde jugaban en el carnaval tirándose naranjas o huevos rellenos de agua coloreada y perfumada. Posiblemente este carnaval de la Colta Virreinal de Don Diego llega a la Concepción de la Vega, ciudad a la cual tenían los virreyes que asistir para confesar y comurgar con el obispo Pedro Suárez de Esa, el primer obispo residente de esta isla. La careta Una careta que se acerca al diablo tradicional de Europa, con dos chifres, dos cuernos, y con una cara que quiere ser a la vez picaresca y atemorizante. Pero más que nada, una cara que quiere demostrar en sus facciones algo de ser sinvergüenza. Otro de los detalles que hacen el carnaval vegano tan tradicional es el traje de sus diablos. Es una especie de traje medieval que conserva inclusive la galacha, una antigua vestimenta medieval con la cual se bautizaban los recién nacidos. Para golpear usan múltiples vejigas, unas dentro de otras, que a veces llegan a tener doce piezas, y después de infladas, les hacen un forro, generalmente de la misma tela y color del traje de quien la va a usar. ¡Gracias! ¡Gracias! El fulgorio es el saludo de los diablos al famoso carretero Felipe Abreu, quien llega a su cueva. La cueva es lugar de reunión de los diablos. Ahí ellos se disfrazan. Desde ahí van a salir en grupo por las calles de La Vegas en sus andanzas, a gozar, a disfrutar del carnaval, y a martirizar los cuerpos que piden martirio para poderse alegrar. En La Vegas ha ido en aumento, y hoy por hoy podría decirse que es el primer carnaval que hay. Es el más lujoso, el más entusiasta y el más rico en personal humano. ¡Gracias! 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 La gente no salía a la calle. Bueno, cuando yo vine para primera vez el carnaval, la gente no salía a la calle. Los días de Macarao, los campesinos no visitaban el pueblo porque les tenían demasiado miedo. Esas personas que se disfrazan, que ponen un disfraz, como hemos dicho, ellos que se ponen un disfraz no quieren que lo colocan. Quieren transformarse como en otra cosa, de que las personas no se les cuentan quiénes son. Aquí se goza. El carnaval se vive. Aquí, con dinero, sin dinero, todos somos iguales en la calle disfrazados. Primeramente, yo era estudiante de la Escuela Bellas Artes. Luego de ahí, seguí trabajando primero en mi hogar. Luego pasé a mano de ayudante de Felipe Abreu, que ya todos conocen. Y luego de ahí, me proyecté hacia New York. Sabemos que nuestro carnaval ha llegado a La Vega con los conquistadores españoles. Y sabemos que la primera zona del país a donde se celebra un carnaval es en La Vega. Y específicamente aquí en Villarosa es a donde inicia el carnaval de La Vega. Y es precisamente el lugar a donde vivimos más artesanos, es a donde se cocen más disfraces, y es a donde se disfrazan más diablos. Con las caretas, la gente no puede ser identificada y a veces, mediante ellas, se presentan al público como ellos quieren ser. Hay que disfrazarse para que uno conoce, disfrazarse entre los veganos, entre los diablos cojuelos, que ya tenemos cierto tiempo, es un rito. Nosotros desde niños, tú podrás ver que hay diferentes edades, diferentes clases sociales. Este es un carnaval que realmente se unifican todas las clases sociales. Es como la canción de Joan Manuel Serrá, que habla de fiesta, la canción de Joan Manuel Serrá, que dice, el pobre se junta con el rico, el rico se junta con el pobre, luego el pobre va a su lugar, luego el rico va a su lugar. Es realmente un sincretismo donde se compenetran diferentes formas de pensar. Que existe en nuestro carnaval el aguantavejiga. Nuestro carnaval no sirve si no hay aguantavejiga. Para nosotros es lo siguiente, tú ve. Para nosotros, el contacto humano nada más no es la funda. Es la animación del momento, la vida del carnaval, la alegría del carnaval, que le hace olvidar lo que es dolor, lo que es cansancio. Le hace olvidar todo y solamente tiene en su mente algo. Reír, brincar y gozar con el carnaval vegano. Hemos estado satisfechos de cómo la vega y los turistas y los visitantes han correspondido a nuestro llamado de que se integren a una de las tradiciones más antiguas de nuestra ciudad, que viene desde la Villa de la Concepción de la Vega, a su vez heredada de la Andalucía Europea, y que se ha mantenido a través de todas las épocas de nuestra historia. El carnaval de la Vega ha repuntado últimamente con una cantidad de casi 70 grupos organizados, algunos con 25 miembros hasta 15, 10, 5, que suman una cantidad de 1.500 diablos estrenando vestuarios. El pueblo y el público en general ha respondido, así que estamos muy satisfechosos. Según ellos, los analistas dicen que el carnaval más auténtico es el que se juega en la vega, porque se nota interacción entre el público y el diablo. Hay cierta identificación. No solamente al diablo se le entra un frenesí en sus brincos, en sus saltos, en sus movimientos, su energía, su acción, dinamismo, sino también al mismo público. Ahí no hay apellidos, ahí no hay estatus social, ahí no hay nada. La explosión del carnaval de este año es extraordinaria. La conjugación de clases sociales se manifiesta una vez más, dando a la vega como lugar donde no hay clases sociales, donde no hay clases económicas, donde no hay diferencias políticas durante el mes de febrero. Donde se conjuga todo un mundo de alegría, de amistad, de amor, de dolor y de viveza y alegría durante este carnaval, que es un derroche de dinero en la clase pobre y en la clase rica con sus disfraces. Por eso uno se inviste de un diablo dentro cuando está uno con la máscara para evitar que lo conozcan, hasta el punto de que uno le da a sus amigos y los amigos no saben quién le da. Entonces, se siente, o sea, el carnaval de la vega se siente porque se vive de una tradición. Ya tú puedes ver a los niños participando en lo que es la expresión carnavalesca del pueblo de la vega como una cultura, porque sale de la familia. Y aquí en la vega todo el mundo se motiva con la cuestión del carnaval, todo el mundo participa del carnaval. Los artistas de la vega todos participan en conjunto en el carnaval. La motivación es la misma emoción del carnaval, que hace que uno más o menos participe de una manera espontánea en él, por la misma tradición del carnaval vegano. En el carnaval vegano participa todo el mundo.